Hoy yo le canto al poeta genuino de un incesante y profundo amor fino De tu alma deriva un pequeño granito que ha dado la vida este inmenso camino Siento en el aire que ríes conmigo siempre cerquita me arroba tu abrigo Y te veo en mis sueños mi más grande amigo no bastan palabras para describirlo Poeta de luz y de infinito amor de tu aire me adorme esta dulce canción Poeta de luz y de mística unión a tu encuentro divino se aferra mi voz Necesito decirte aunque escuchas mi alma perfecto gigante que en todo lo abraza Te amo y caminas conmigo Poeta de luz y de infinito amor de tu aire me adorme esta dulce canción Poeta de luz y de mística unión a tu encuentro divino se aferra mi voz Cada día es más fuerte y no tiene medida Mi vida es tu vida y con ella mis días Me amas y camino contigo Sigo tus huellas, te pienso y me hablas Y en un instante remueves la nada Me cediste un espacio en el vasto universo Y en este motivo me acerco a tu tiempo Miro una estrella y recuerdo tu nombre Nunca me olvidas mi aura recorres Un etéreo silencio invadir mi cielo De allí se origina lo que hoy te confieso Poeta de luz y de infinito amor de tu aire me adorme esta dulce canción Poeta de luz y de mística unión a tu encuentro divino se aferra mi voz Necesito decirte aunque escuches mi alma Perfecto gigante que todo lo abraza Te amo y caminas conmigo Poeta de luz y de infinito amor de tu aire me adorme esta dulce canción Poeta de luz y de mística unión a tu encuentro divino se aferra mi voz Cada día es más fuerte y no tiene medida Mi vida es tu vida y con ella mis días me amas y camino contigo Miro de luz y cada cero Gracias por ver el video.